Hola amigos de Entertainment Television, mi nombre es Alessandra Retti, tengo 20 años y estudio quinto semestre de comunicación social. Si tuviera la oportunidad de cubrir una red carpet, cubriría los grandes premios de la academia. Si pudiera entrevistar a alguien, entrevistaría a la famosa actriz Anne Hathaway, que con su actuación ha sido merecedora de grandes e importantes premios. Mi pregunta para ella sería, luego de una exitosa trayectoria como actriz, ¿te llamaría la atención desempeñarte como director? Y de ser así, ¿cuál género cinematográfico sería el de tu preferencia? Muchas gracias por ver mi video, espero que lo hayan disfrutado y espero su apoyo para convertirme en la próxima chica de Venezuela. Chao.